Hizo hace cuatro años a la titularidad de la Bajada de Italia en la Argentina. Una de las cinematografías más instaladas en el corazón del espectador nacional vivió cada marzo una fiesta ímpar aquí en Pantalla Pinamano. Y siempre ella estuvo presente, con su autoridad, con su fuerza, con su alegría, con su devoción, con su espíritu, con su napolitanidad, porque es napolitana, y con su amor. Gracias por tanto y tan rico. Desde ya acá estamos. Adelante. Aplausos Para mí, efectivamente, es una gran emoción recibir este reconocimiento en nombre de mi país, Italia, y que quiero compartir hoy con todo el equipo italiano. Siempre, como decimos, un éxito de una cooperación, hay un equipo que trabaja atrás de esto. Y en este equipo hay Annika, con el amigo Stabile, que siempre acompañó Pantalla Pinamano, desde la primera edición, en mí en particular, desde cuatro años. Y el Instituto por el Comercio Exterior, el Instituto de Cultura Italiana, y todos los empresarios también que nos ayudan, y todo el mundo que está alrededor de este importantísimo arte que es el SIDA, la séptima, pero para mí es la primera, soy una gran cinética. Y yo comparto lo que naturalmente dijo antes mi colega, y le agradezco, Greg, porque nosotros, yo entiendo su pato, sus sentimientos, vivimos momentos no fáciles, y tenemos grandes desafíos, y sobre todo en este momento estamos celebrando algo que queremos que no sea una recurrencia, la de los 60 años de Unión Europea, y todos juntos, cada uno con su especialidad y su cooperación, como los países nórdicos, y nosotros, los militerráneos, todos juntos, estamos trabajando para que sea todavía una historia de éxito y de paz. En este cuadro, el cine es uno de los instrumentos que tenemos, el cine es algo que es arte, lo que habla a nuestro corazón, a nuestras almas, y también algo que nos permite entender lo que pasa, la evolución social de los países, y también el instrumento de paz, porque la cultura es siempre algo que nos ayuda a tener paz y estabilidad. Pero permítame, porque yo, es cuarto año, y no sé todavía cuánto voy a quedarme en Argentina, por eso que soy un poco emocionada. Y un agradecimiento especial, yo tengo que hacerlo hoy de todo corazón a Carlos Morelli, a todo el equipo. Fue el primer que yo encontré, yo venía con un gran programa de lanzamiento del cine italiano de Roma en el 2013, fue el primer que yo encontré, y con él empezamos a pensar cómo naturalmente mejorar nuestra participación, y siempre nos ayudó, fue una especie de, ¿cómo decir?, un socio más de mi equipo italiano, en ese época italiano también. Y entonces este festival, yo quiero subrayarlo, es un festival al cual los europeos participan siempre más numerosos, participan en tantos, y es algo muy especial, que espero pueda tener una gran fuerza en el futuro siempre, con la luz, la fuerza, la tenacia, la pasión que tiene Carlos y que transmite a todos nosotros. Yo los agradezco mucho. Gracias. Gracias.